La producción de hidrógeno de forma eficiente utilizando materiales semiconductores y luz solar constituye un reto crucial para hacer realidad un cambio de modelo energético hacia una tecnología de conversión sostenible, basada en recursos inagotables y respetuosa con el medio ambiente. El grupo de dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónicos de la Universitat Jaume I, dirigido por el catedrático Juan Biskert, ha desarrollado, haciendo uso de la nanotecnología, un dispositivo con materiales semiconductores que en medio acuoso genera hidrógeno de forma autónoma, empleando únicamente luz solar. El proceso está inspirado en la fotosíntesis natural. El material semiconductor que tenemos en la solución absorbe la luz y genera un par de portadores, uno con carga positiva y otro con carga negativa. El que tiene carga positiva es el que se extrae hacia la solución directamente, realizando una reacción de oxidación, y la carga negativa va hacia la parte del dispositivo en el que vemos las burbujas, donde se reduce el agua a la formación de hidrógeno. El desarrollo de la hoja artificial es un gran desafío científico por la dificultad que supone la selección de los materiales que intervendrán en el proceso. Actualmente, el grupo de dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónicos de la UJI es uno de los pocos grupos de investigación a nivel mundial que ha demostrado la viabilidad de un dispositivo de estas características, junto a laboratorios como los norteamericanos del Instituto Tecnológico de Massachusetts o el Laboratorio Nacional de Energía Renovable en Denver. Bueno, podemos decir que básicamente hay dos novedades importantes respecto de otras. Una es el tipo de material que estamos empleando, los materiales semiconductores que empleamos en este estudio nos permiten recogir llum de todo el espectro visible y también de la infrarroja. Entonces, tenemos a la base una gran cantidad de fotons que normalmente no son absorbidos en otros estudios. Y otra y también muy significativa es el costo de producción de este tipo de tecnologías, que es un costo muy bajo, porque todo el proceso de fabricación se hace a temperatura ambient. No necesitamos el buit ni necesitamos altas condiciones de pureza que normalmente son requeridas en la industria de los semiconductores y eso permite reducir los costos enormemente. El hidrógeno es un elemento muy abundante en la superficie de la Tierra, pero en su forma combinada con el oxígeno, el agua. La molécula de hidrógeno contiene mucha energía que puede ser liberada cuando se quema debido a la reacción con el oxígeno atmosférico, dando como único residuo del proceso de combustión, agua, sin generar ningún gas de efecto invernadero. En la mayoría de los países desarrollados, Estados Unidos, en la comunidad europea, existe un calendario para incorporar de manera progresiva el hidrógeno para generar energía a gran escala. La ventaja que tiene, sobre todo, a nivel del aprovechamiento, generar hidrógeno a partir de la energía del sol, es que la energía fotovoltaica la podemos recibir de manera intermitente por los ciclos día y noche y, gracias a poder generar el hidrógeno con la luz del sol, podemos almacenar esta energía de manera que podamos utilizar posteriormente bajo demanda. Existen desarrollos, por ejemplo, en vehículos terrestres, en los que la tecnología del hidrógeno ya está prácticamente implantada a nivel comercial. El grupo de investigación, formado por siete investigadores, explora distintas vías para mejorar su eficiencia y demostrar que esta tecnología constituye una alternativa real para satisfacer la demanda energética del siglo XXI. y, aproximadamente, whippedere a conocer declaración.